Y atención, estas declaraciones de última hora, hace solo unos instantes el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha dicho que dimitirá cuando él lo crea conveniente. Usted lo único que quiere es que yo sea el culpable y sobre todo que presente hoy la admisión. Ha dicho que ya tengo que salir de aquí sin ser consejero. Tengo que lamentar y decir que no le voy a dar esa satisfacción. No se la voy a dar. Yo dimitiré cuando yo lo crea oportuno, si es que tengo que dimitir. Así lo acaba de manifestar en la Asamblea de Madrid. Lo ha hecho después de todas las críticas que ha recibido desde la oposición, sindicatos sanitarios, que han pedido que se retracte e incluso a miembros de su propio partido, parlamentarios del PP, que esta tarde han dicho que sus palabras sobre la responsabilidad de Teresa en el contagio, incluso también han criticado a los periodistas que entrevistaron al doctor Parra. Lo que me preocupa es que un médico que acaba de salir de tratar a un enfermo con ébola, nadie tiene inconveniente en poderse a su lado rodearle, tocarle y ponerle los micrófonos en la boca. Eso sí que me preocupa. Porque eso puede haber un riesgo. Porque suponemos que lo habrá hecho todo bien. Pero eso me preocupa. Tarda mucho en decir por qué razón que haya tenido un accidente y lo podía haber dicho el primer día. Y no se hubiera ahorrado muchos quebraderos de cabeza. A lo mejor ha sido una expresión mía poco afortunada, pero lo que está claro es que ya ha ocultado información. Para explicarle uno cómo se tiene que quitar y poner un traje, no hace falta hacer un máster.